Y nos fuimos con la unidad 3, donde vamos a empezar a hablar de lo que son macros. Las macros son una serie de instrucciones automáticas que nos van a permitir repetir una cantidad determinada de instrucciones o pasos que nosotros vamos a necesitar. Si yo quiero construir una factura y siempre necesito crear la factura, no necesito estar diciéndole vaya tal archivo, vaya traiga el formato, háganle la copia, tráigala acá, pégelo acá. No, con una instrucción de macro, usted puede hacer la macro de una sola vez e invocarla a la cantidad de veces que necesite. Si usted necesita hacer los cuatro pasos fundamentales que debe hacer cualquier data, que es crear, consultar, modificar y eliminar, pues usted lo puede hacer a punta de macros y haciendo los llamados de esas instrucciones a partir de botones. Y dejarlo un poquitico más rápido. La duda de optimizar y utilizar las macros es que usted va a poder crear sus propios procesos y los va a poder optimizar. Lo que se va a ver aquí de macros es un poquito, entre comillas, no tan básico, pero tampoco tan profundo. ¿El por qué? Porque macros es un mundo completamente diferente, un mundo aparte, y es enseñarles programación y desarrollo como tal. Pero vamos a intentar, por lo menos, dejar las bases planteadas en este punto. Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Se está grabando este niño? Ok. A ver, para poder iniciar nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Primero, ir a archivo, y según el video de guía, ustedes vieron, lo primero que tienen que hacer es que, ir a archivo, opciones, cinta de personalizar, cinta de opciones, y aquí vamos a buscar la pestaña... Voy a poner aquí ya está. Listo. Profe, a mí no me aparece programador, dice desarrollador. No hay problema, depende de la versión. Yo voy a habilitar esta ficha que se llama programador. Por defecto, siempre en Excel, va a venir inhabilitada. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. La habilitamos, y le decimos aceptar. Si todo está bien, nos va a aparecer, aquí arriba, programador o desarrollador, es la misma. Ok. Al entrar ustedes a hacerle clic a la pestaña desarrollador o programador, lo primero que debemos hacer es entrar acá donde dice seguridad de macros. Cuando ustedes oprimen, ahí en seguridad de macros, se nos va a abrir esta ventanita. En esta ventanita, lo primero que tendremos que hacer es decirle que habilite las macros. Por defecto, en Excel, las macros vienen deshabilitadas. ¿Por qué? Porque yo puedo introducir en un archivo de Excel un código bien desarrollado, meter un script y generarlo que cuando la persona, un ejemplo, cuando la persona abra este archivo, me tome todos los archivos temporales de claves y me los envía de correo. Y usted, mejor dicho, le puede llegar un virus. Entonces, por eso vienen por defecto inhabilitadas. Es un ejemplo extraño, ¿no? Pero se los coloco de esa manera. Lo que tenemos que hacer aquí es habilitar y confiar en el acceso al modelo de objetos. Una vez dado eso, le decimos aceptar. Ahora tenemos habilitadas las macros. El entorno que nosotros vamos a trabajar, nos va a tener este, que es la entrada a Visual Basic, que es el lenguaje que ya les comentaba, que viene inmerso dentro de Excel, dentro de Google, dentro de toda la plataforma de Office. Quiere decir que yo puedo hacer codificación en todos los programas que vienen de la suite de Office. Aquí es para la generar y ver las macros que tenemos construidas. Si tuviéramos alguna macro o algo, al darle clic ahí, nos abre esta ventana. Como no tenemos ninguna creada, pues aquí podemos empezar a crearla desde cero. Grabar macro. Les había comentado al inicio que hay dos tipos de macros. Macros grabados y macros programados. Para efectos del ejercicio, voy a hacer algo cortico y rápido. A ver, a ver, a ver. Voy a dar un documento nuevo. Ya. Voy a poner los botones que voy a dar. Listo. Aquí ya está habilitado macros, no hay problema. Y miren lo que voy a hacer. Yo tengo acá, digamos, un formulario sencillito, que aquí dice el nombre. Aquí dice. Aquí dice. Aquí dice apellido. Aquí dice cédula. Aquí dice departamento. Ahora vamos a hacerlo así. Y ustedes diseñaron un formulario bien bonito y aquí van a colocar ustedes esto. Voy a insertar esto un poquito esto para abajo. No hay problema. O sea, no se atañen con la, ¿cómo se llama? Con la decoración. Y ustedes van a capturar acá. En teoría, aquí, acá, acá y acá es donde ustedes van a capturar, ¿cierto? No me acuerdo si yo ya les había mostrado un ejemplo de eso, pero bueno. Esto lo voy a colocar aquí en un color grisecito. Y digámosle que a esta cuestión, como es que decía, es que este, en los videos, son expertos en decir que esto salga así nomás. Y esto es así, que me salga. Y esto es así, que está parada la grabación. Sí, está parada la grabación. Ley de Morphy, muchachos, qué pena. Listo, pero a ver si se contiene volaca. Vamos a decirle de nuevo. Vamos a hacer una pequeña macro. Nos vamos a ubicar acá. Vamos a colocarle entonces. Ok. Efectido. Cédula. Y el departamento. Disculpen que te haya que repetir, me había puesto a grabar. Vamos a colocarle un fundito, así sencillo, algo como para que ustedes se queden. Listo, y aquí es donde voy a colocar esto, 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 y esto, y voy a decir que me coloque bordes y que me coloque esto en un tono grisesito claro, que es donde voy a capturar. Listo, digamos que ese es el formulario donde voy a capturar. Y yo quiero que esta información me la almacene en una hoja que yo le voy a llamar. Bien, es así sencillo. Listo, entonces aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar el formulario de captura o formulario. Y ustedes, le colocaron a ustedes esta base y aquí van a capturar. Y la idea es que siempre van a tener que guardar acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a llevar estos tres elementos que tenemos ahí. Voy a decir control C, la voy a traer acá y le voy a decir que me pegue eso acá. Pero no así, sino que me lo pegue como, traspuesto. ¿Dónde está el traspuesto? Aquí está bien. Y me los pega así. Listo. Va a la primera. Eso no tiene problema. Ahora, ¿y la idea cuál es? Que cada vez que yo oprimo un botón que voy a colocar ahorita acá, cuando haga clic en el botón, se me coloquen acá. Y cada vez que agregue, agregue uno nuevo, me lo sigue agregando de aquí para abajo. Así de sencillo. Pero, que no solo haga eso que almacene, sino que cuando vuelva, cuando almacene, vuelva acá, me borre todo lo que tengo acá y se me pare acá. Y me deje listo para empezar a insertar datos nuevamente. Eso es lo que va a hacer esa macro. Algo muy sencillo. Y lo vamos a hacer como macro grabada. Listo. Presten atención. Esta es sencilla, pero necesita un poquito de atención. Bien. Entonces, no hay problema con lo que tengan ustedes acá. ¿Qué harían ustedes para llevar los datos? Entonces, ustedes tomarían este dato, lo copiarían y lo pegarían acá. Copian este dato, lo pegan acá. Copian este dato, lo pegan acá. Eso sería muy tedioso. Y todas las veces hacer lo mismo. Dice, profe, pero es más fácil porque usted toma esto, con control, selecciona esto, esto. Dice, control, C, venga acá y aquí le dice pegar transpuesto. ¿Cierto? Y él lo va trayendo. Y listo, sin ningún problema. Primer problema. Si se dieron cuenta que cuando yo vengo acá y le digo aquí que me pegue, ¿qué me trae? Me trae los marcos. Primer problema. Segundo problema. Si yo tengo negrilla, me va a traer las negrillas. Pues no, no. Me va a traer todos los formatos. Toca hacer un pegado diferente. Entonces, para que lo tengan en cuenta, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para arrancar una macro grabada, vamos a ir a programador. Y le voy a decir, grabar macro. Tengan en cuenta que la macro grabada graba todos los pasos que usted haga. Cada clic que haga, cada salto de página, cada copia, todo lo graba. Si usted se equivoca en un paso, yo le recomendaría que vuelvan a iniciar la grabación de la macro. Si pueden, después, si ya nos volvemos más adelante, más diestros con el código, iniciaríamos a trabajar a modificar el código y borrar lo que no necesitemos. Pero, por ahora, vamos a ir paso a paso. Entonces, esta primera macro que se va a hacer, se va a llamar guardar. Aquí le doy el nombre. Aquí, dice, tecla de método abreviado. Un método abreviado, ¿cuál es? ¿Se acuerdan que hay una que se llama control C, que es para copiar? Control V, que es para pegar. Control T, para crear una tabla. Esos son macros. Y esos son teclas de método abreviado. Para efectos del ejercicio, miren que él le propone que sea control. Para evitar que nosotros vayamos a utilizar un comando que ya exista, vamos a utilizar la tecla shift. Y le voy a decir, como es guardar, le voy a decir G. Cada vez que yo diga shift, control y la letra G, automáticamente me va a ejecutar la macro. Aquí, dice, ¿dónde quiere guardar esta macro? Yo le voy a decir, no, en esta macro, en este libro. Que la ejecute para este libro. Y aquí le voy a colocar acá, ¿qué es lo que hace? Porque imagínate que tú en un documento puedes tenerle 10, 20 macros que se ejecutan. Entonces, en la descripción, tú le colocas qué es lo que hace la macro. Entonces, esta macro que hace, guarda los datos capturados en un nuevo libro. En una nueva de clientes. Así nomás. Y le voy a decir, aceptar. Cuando todo está listo, miren que acá, acá, se activa este cuadrito que dice que está grabando. Lo mismo se activa acá abajo. En este momento, los pasos que hagamos, van a quedar guardados. ¿Está listo? Señora. Es que me quedó una duda. Señora. ¿Cómo cambio, cómo le agrego el shift ahí al control? Porque yo le doy shift y lo que me hace es poner el A-G en minúscula. Ah, el teclado tiene que estar en mi primero, en minúscula. Si no tienes en mayúscula, pues te va a quedar, ¿cómo se llama? Ok, ya sé. ¿Qué era eso? Sí, es eso. Listo, continuamos entonces. Sí, porque control G es guardar, ¿no? Entonces estaríamos pisando el comando de guardar. Bueno, aunque él creo que tiene un control que dice que no, que dice que el comando ya está utilizado. Continuamos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a tomar este valor, este valor, este valor y este valor, y lo voy a llevar a esta hoja y lo voy a copiar. Pero ojo, ya está grabando la macro. Lo primero que voy a hacer es esto. Voy acá. Lo voy a hacer acá. Clico en el botón derecho y le voy a decir insertar, para que me inserte una nueva fila. Ahora, vengo acá, tomo esta, selecciono esta, esta y esta, y le voy a decir control C. Paso a esta hoja y en la fila que acabo de anexar, hago clic con el botón derecho acá y le voy a decir pegado especial. En el pegado especial le voy a decir que me traiga solo los valores, no me traiga ni fórmulas, ni formatos, ni nada. Que me traiga solo los valores que están dentro de las celdas. Y segundo, que me lo coloque traspuesto. Y le digo simplemente aceptar, en teoría, ya me coloco los datos. Vuelvo a nuestra hoja inicial. Como los tengo seleccionados, le voy a decir suprimir. Y por último le voy a decir ubíquese en esta celda para editar. Y le voy a decir detener grabación. No más, vamos a ver si funciona. Si yo aquí le coloco entonces. Miguel. Aguantame. Cédula B1, 0, que ya quisiera yo. Listo. Y el departamento entonces de sistemas. ¿Cierto? ¿Se acuerdan con qué comando se ejecuta la macro? Contra G. Shift. Contra G. Vamos a ver qué hace. Lo voy a decir únicamente porque tengo varias cosas corrientes. Miren que ya no tengo acá nada, ¿cierto? Si se dieron cuenta que borro. Vamos a mirar acá en clientes. Y miren que había agregado esto. Bueno, aquí tenemos un pequeño error pero vamos a mirar qué es lo que pasa. Voy a agregar otro. Yo ya sé qué es lo que pasa. Y le digo if control G. Ah, perdón. Darle enter ahí. Sí, if control G. Listo. Yo sé por qué me están saliendo los datos así. Bueno, ahí viene, ahí llegó Carlos de aquí Miguel, ¿cierto? Se está duplicando N cantidad de veces. Yo no sé por qué. Es porque tenía, dejé seleccionado y él me pega la selección. Pero es un pequeño detalle. Darle un clic por fuera. Pero, si se dan cuenta que sí está logrando el objetivo. Que está guardando. Eso es una macro. Ahora, quiero que vean. Voy a ir acá donde dice macros. Y aquí ya me aparece la macro que creamos que dice guardar. Y cuando usted le dice modificar. Entramos al entorno de desarrollo de Visual Basic. Y aquí está a lo que le tiene terror más de uno. El código. Todo en programación se guarda como subrutinas. Y esas hago cuando ustedes crean una rutina que se llama sub, que se llama guardar. ¿Se lo ven? Y dice. Toda rutina que se abre, se debe cerrar. Porque miren que aquí dice en sub. Aquí abre la subrutina. Y aquí la cierra. Todas esas subrutinas quedan guardadas en un módulo. Pero usted puede crear los módulos que necesite. Eso lo vamos a intentar hacer más adelante. En esta rutina de guardar que usted creó. Miren lo que dice. En el rango de la celda D4 punto select. ¿Se lo ven? En la hoja de la hoja de clientes. Seleccione la hoja de clientes. ¿Y qué hace? En la columna 2, 2. Seleccione la. Y miren que aquí está el de pegado especial. Esta es la rutina. Él va generando automáticamente el código. Perdón. El segundo Windows menos para que lo vean. Él va generando el de pegado especial. Aquí le dice copiar. Aquí dice salte a la hoja de formulario. Aquí dice seleccione el rango de 4, de 6, de 8, de 10. Aquí le dice al rango activo. Aquí le dice copia. Aquí está el pegado especial. ¿Se lo ven? Después dice vaya al formulario. Y aquí le dice limpia el contenido del formulario. Y por último ubíquese en la celda D4. Aquí está todo el código. De los casos que nosotros dimos. Profe. Y una vez estando ese código. ¿Yo puedo anexar alguna cosa? Sí, claro. Sin ningún problema. Profe. ¿Y yo puedo borrar esa macro y volverla a hacer? Sí. Sin ningún problema. Péstenme atención a esto. Voy a cerrar aquí. Voy a ir a donde. Yo voy a ver y voy a decirle aquí el clic en macros. Si esta macro me queda mal hecha. Simplemente la marco y le digo eliminar. ¿Desea eliminar la macro? Sí. Para efectos del ejercicio. Voy a quitar esta mano. Voy a decirle aquí el clic en el clic. Y me borre. Borre todo. Solo voy a dejar esto ahí. Listo. Y ya. No tengo la macro. Objetivos. Vamos a quitarle esta macro. Listo. Vamos a dejarla así por ahora. De nuevo. Objetivos para crear la macro. Ah, pero vamos a anexarle otra cosita. Aquí voy a crear la macro. Y voy a ir aquí a insertar. Y voy a cogerlo de una ilustración acá. Una formita. Digamos esta. Y la voy a colocar aquí debajo. Parece un botón, ¿cierto? Le voy a colocar clic en el botón derecho. Editar texto. Y le voy a colocar aquí el título que se llama. Guardar. Así sencillo. Le voy a decir que el texto. El texto me lo alinee. Centrado acá. Centrado acá. Ahí está. Que me lo coloque en negrilla. Es más, que me lo coloque un poquito más grande. Y si quieren que se lo coloque en un delicioso color. Naranja. Ahí está. Ese va a ser nuestro botón de guardar. Y lo vamos a programar ahorita. Por eso no se preocupen. Eso la decoración es lo de menos. ¿Listo? Bien. Ahí está el botón. Entonces. Primer paso. Para poder empezar a crear la macro. Lo primero que voy a hacer es que. Programador. Grabar macro. Darle el nombre. Oye. Pero él está dando el mismo nombre. No. No hay problema. Recuerde que la cara va a borrar. El comando rápido. Shift, control, g. Ahí está. No hay necesidad. Yo no le voy a colocar el título. Le digo aceptar. En este momento. Ya está grabando. Y vamos a arrancar de una vez. Le voy a decir. Clic acá. Control, clic, 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 clic. Y le voy a decir. Control, C. Salto a la hoja de clientes. Vengo acá. Ojo, que va a cometer un error. Y le voy a decir. Pegado especial. Valores. Transponer. Aceptar. Hago clic acá. Me devuelvo acá. Le digo. Suprimir. Y me paro aquí. Detengo la grabación. ¿Cuál es el error que cometí? No dio botón guardar. Ah, no. Es que todavía no. Mira. En el botón guardar. Ya la macro está. Pero cuando le hago clic con el botón derecho aquí. Mire que aparece. Asignar macro. Al botón. Le hago asignar macro. Y mire. Le voy a decir. Seleccione a ese rectángulo de esquinas redondeadas. Esta macro. Y le digo aceptar. Ya. Cuando. Cuando paso la mano. Señora. Agregarle una fila en blanco. Exacto. Faltó eso. ¿Por qué es un error? Pónganme cuidado. Yo le digo aquí. Uno. 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 Y le digo guardar. Y desapareció ahí. Cuando lo llevo acá. Miren donde lo colocó. ¿Sí? Vamos a ver. Le digo acá. Dos. 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 Y le voy a decir guardar. Y miren lo que pasó. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Correcto. Está grabando encima. ¿Por qué? Porque no le dije que corriera hacia abajo. ¿Sí me han dado a entender en eso? Eso por código se le puede decir que agregue una línea. Pero lo estamos haciendo como macro grabada por ahora. ¿Qué nos toca hacer? Pues volver a refletir la macro. Ya sabemos que esta quede queda guardada. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Macros. Eliminar. Easy. Y sí. Y vamos a mirar de nuevo. Recuerden. Para grabar, entonces, tendríamos que hacerle esto. Primero, antes de seleccionar, ir a qué? Aquí a clientes. Decirle acá. ¿Con qué comando yo le puedo decir que agregue una celda? Una fila. Control más. Sí. Con control más. ¿Cierto? Entonces, para efectos del ejercicio, clic con el botón derecho. Insertar. Y ahí me creo una. Le hago clic para que no me vaya a marcar todo. Y ahí sí me devuelvo acá. Y hago la copia. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Bien. Grabar macro. Guardar. Y control G. Sí, yo sé. Esto es repetitivo como un diablo. Aceptar. Ya está grabando. Ya está grabando, miren. Voy a la hoja de clientes. Le digo, clic en el botón derecho. Insertar. Clic acá. Formulario. Selecciono esta, 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 esta. Control C. Voy a clientes. Clic en el botón derecho. Pegado especial. Tráiganme los valores. Transpuestos. Aceptar. Hago clic por fuera para que me le quite la selección. Vuelvo acá. Le digo suprimir. Y por último me ubico acá. Y detengo la macro. Prueba número 3. Entonces de nuevo. Aquí lo voy a colocar. Jaime. Rosero. Departamento. Cliccaduría. Y le voy a decir. Guardar. Porque como se quiere guardar. Recuerde que él ya tenía la macro asignada. Y como le dimos el mismo nombre. No hay problema. Vamos a mirar. Lo guardó. Se le dio y bajó. Vamos a mirar. Ahora. Departamento. Sistemas. Y le digo guardar. Y miren que ya empezó a guardar hacia abajo. ¿Se lo ven? Y si sigo agregando. Le digo guardar. Y me va a seguir. Como hace nada. Esa es una macro. Grabada. ¿Qué me está haciendo? Pues imagínense que todos los datos que yo capture. Me los va a ir guardando acá. Sin necesidad de que yo tenga que. Que hacer absolutamente nada más. Ahora. Vamos a anexarle una cosita al código. ¿Cómo veo el código? Voy a macros. Mire que aparece guardar. Y le digo. Modificar. Y de nuevo. Mire que el código se nos quitó. Ahora unas celditas. Que se habían hecho clic en la anterior. Aquí dice. Seleccione la hoja de clientes. Hasta la segunda. Ubíquese en la columna 2.2. ¿Verdad? Inserte. Una columna. Haga clic. En A2. Eso ya lo hicimos. Vaya. A la hoja de formulario. Seleccione. Las celdas. De 4. De 6. De 8. Y de 10. Ahora que hace. Copialas. Vaya a la hoja de clientes. Haga el pegado especial. Miren la rutina del pegado especial. ¿Sí? Cuando la pegue. Haga clic. En la celda de A3. Vuelva a la hoja de formulario. Corte lo que tenía. Y aquí dice. Limpia el contenido. Limpia el contenido. Guarda todo el contenido. Y por último. Ubíquese. En la celda de A4. Sencilla. Ahora. Pónganme cuidado. Voy a agregar. ¿Dónde? ¿Dónde es que estoy pegando? Aquí. Después de pegarle el resultado. Y cuando vaya a la hoja. Antes de borrar. Y le voy a decir. Antes de borrar. Le voy a decir esto. MSG. Mensaje. Se llama MSG Box. Colóquenme una caja de mensaje. Y la caja de mensaje. Me va a tener un texto por dentro. Que va a decir. Registro. Guardado. Correctamente. No es más. ¿Listo? Estoy agregando código. Después de haber hecho la macro. Cierro acá. Profesor. No hay necesidad de guardar. No. Cierro acá esto. Y voy a hacer de nuevo. Voy a agregar otro. Y este se llama. Mauricio. Guzmán. La cédula. El departamento de hacer de compras. Y le digo. Guardar. Bien. Talió el mensaje. Antes de que borre. Dice. Registro guardado correctamente. Le digo. Aceptar. Borra. Y se ubica acá. Y miremos. Si lo anexo. Ahí está. ¿Se entiende esa parte? Esa es una macro. Ya va. Profe. Qué pena. Tengo una pregunta. Señor. Si yo introduzco datos. Directamente en la hoja clientes. Sin hacerlo en el formulario. Y luego voy a introducir otro. A través del formulario. No tengo ningún problema. Me va a funcionar igual. Vamos a mirar. Aquí. Yo voy a colocar. Voy a colocarlo en mayúscula. Inclusive. Para que sepamos. Que luego lo colocamos. La falta de tilde. Listo. Ahora voy acá. Y voy a anexar. A otro. Y digo. Guardar. Listo. Guardar exitosamente. ¿Dale eso? Común y corriente. ¿Se acuerda? No hay problema. Si usted los anexa acá. O los anexa acá. Él siempre va a anexar. Una celda. Y va a guardar. El registro encima. ¿Se me va a entender. En esa parte? Sí. Perfecto. Listo. ¿Y qué? ¿Y qué? Queda que ser. En la parte inferior. Nunca se podría nacer. En la parte superior. Ah, no. Ya después. Si usted quisiera. En la macro. Le podría haber dicho. Al final. Que los ordene. Que los vaya ordenando. No como va entrando. Sino que los ordene. Alfabéticamente. O por fecha. Quiere decir. Que no solo va a estar. Almacenando ahí. Sino cada vez que tu cargo. Es un dato acá. Te los va a ordenar. Contarle que cuando tú vayas. De nuevo. A mirar tu base. De clientes capturados. Pues ya están ordenados. Por apellido. O por nombre. Eso también se puede hacer. De una vez en la macro. Si me va a entender. Más o menos en eso. Si señor. Muchas gracias. Un gusto. Para efectos del ejercicio. Venga. Es que ustedes tenían. Varios ejercicios ahí. De macros. Yo podría haber enlazado. Una macro de estas. Para capturar la información. De. De varios elementos. Y decirle. Que me los filtrara. Y que me le colocara. Otra macro. Encima. Para hacer los filtros. Que es un nuevo ejercicio. Que ustedes tienen ahí más adelante. Si se acuerdan. Este ejercicio. Este tiempo. Que nos tomamos ahorita. Fue para que ustedes. Se den cuenta. Que es una macro. Pues no es difícil. No es difícil. Pero. Tampoco es. De. De. De práctica. Perdón. Al contrario. Es de práctica. Ustedes para lograr. Llegar a hacer. Todo esto. Tienen que practicar. Personalmente. Cuando empecé. Yo a hacer todo esto. Me tocaba hacerla. Dos. Tres. Cuatro. Y repita. Y repita. Y repita. ¿Por qué? Porque. Hombre. Fallaba. Me equivocaba. Y volvía. Y metía cosas. Y hacía click. Del de novia. Y tenía que volver a hacerlo. Profe. ¿Y se pueden hacer más macros. Para algo? Claro. Para muchas cosas. Para hacer formatos. Para hacer cálculos. Para insertar. Datos. Para guardar archivos. Para generar. Si usted quiere esta base de datos. Y quiere una macro. Que con un botón acá. Que diga. Exportar archivo plano. Usted puede hacerlo. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a ver si se puede. No sé. Es que esto es tan raro a ratos. Voy a decirle. Y voy a insertar por otro lado. Porque yo puedo decirle aquí. En insertar. Que me cargue esto. Que se llama un botón. Pero cuando yo inserto el botón. Ya la macro. Tiene que estar creada. Entonces. Vamos a hacer la macro primero. Voy a decirle acá. Pero no la preguntito. Señora. Señora. Las macros. No se pueden hacer. Dentro del mismo. Archivo. O sea. Yo no puedo alimentar. Una base de datos. Con datos. Que esté haciendo. En otro. Claro que sí. Desde que el archivo. Este abierto. Sí. Porque tú puedes crear una macro. Que lo primero que haga es. Que abra. El archivo. Donde tú vas a almacenar. O vas a guardar. O vas a. O tienes tus datos. Y que jalen los datos. Desde ahí. Y que cuando termines todo. Que haces. Cierras en ese archivo. Y cierras el otro. Todo esto. Son procesos repetitivos. Y cada proceso. Que tú hagas. Queda guardado. ¿Se me va a entender en eso? Sí señor. Muchas gracias. Listo. Vamos a continuar. Y ahorita. Seguimos en esto. Vamos a ir a lo que nos compete. Que es. Los controles. Bien. Miren la imagen tan bonita que tienen. Es muy bonito. Muy chero. Muy de todo. Y ustedes arrancan normalmente. Diciéndole. Para efectos de la gestión. Miren que tenemos. Cliente. Destino. Número de personas. Y eso está en qué. En C. 6. 8 y 10. Cliente de cine y personas. Entonces aquí. Arrancan diciéndole. Cliente. Listo. Ya saben que esto es decoración. Ustedes lo saben muy bien. En la parte. En la parte. Ay perdónenme. En la parte de acá. Es decoración. Aquí viene. Resulta que los clientes. Cómo los traen. Si ustedes vieran el video. Cuéntenme. Cómo trae. Cómo trae los datos. De los clientes. ¿No se acuerdan? Con la fórmula de asignación. Bien. Va. Pues por ahí va. Sí señorita. Para efectos del ejercicio. Miren lo que voy a hacer. Voy a crear una nueva hoja. Aquí. Clico en el botón derecho. Le voy a decir. Insertar. Ay perdónenme. ¿Con el malo botón? Sí. Y me bajan. Me bajan. Me toche. Me enrede pues. Ahí está. Aquí le voy a guardar. Digamos que se llama. Clientes. Listo. Voy a colocar el título de cliente. Aquí arriba. Y se acuerda que voy a traer los datos. De estos clientes. Le voy a decir. Perdónenme. Perdónenme. Hasta el 20. 20 clientes. Control C. Y lo voy a pegar aquí en la base de clientes. Listo. Para efectos del ejercicio. Solo para efectos del ejercicio. Aunque se puede hacer sin ningún tipo de problema. Yo puedo ahí también crear. La otra tablita que nos piden en el ejercicio. Que es la de que se llama. Destino. Y. Bueno que quede igualito. Destino. Y aquí precio. Sí. Muy bonito. ¿Cómo hago para crear esto? Como un nombre de rango. Primera forma normalita. De hacerlo. Seleccionas estos datos. Vienes aquí. Y le escribes. El nombre del rango que quieres. ¿Sí está claro eso? Un nombre de rango. Cada vez que invoquemos esto. El nombre de cliente. Me va a tener en cuenta este rango. ¿Listo? Primero. Segundo. Yo puedo seleccionar todo. Darle clic. Aquí en fórmulas. Y así decirle. Crear desde la selección. ¿Sí me va a entender? Y él me permite crear. De esta selección. Dándole el título. Del primer renglón. Como el nombre del rango. Pero recomendación. Siempre primero. Creen esto. Como una tabla estructurada. ¿Cómo se crea una tabla estructurada? Cuéntenme lo mismo. Yo voy escribiendo acá. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se crea una tabla estructurada? Con control T. Con control T. ¿Cierto? ¿Cómo crea cuál es la otra forma? Buena pregunta. Son tres maneras de hacerlo. ¿Cómo se selecciona insertar tabla? Seleccionar insertar tabla. Perfecto. También. Recuerden que aquí en el inicio. Se deben seleccionar esto. Y aquí le dicen. Diren. Dar formato como tabla. Y le asignan. Y le da la tabla. Tercera forma. Insertar tabla. ¿Sí? Y miren que esta es la otra. Que es control Q. E insertar tabla. Vamos a ver. Le digo. Control T. Crear tabla. Control Q. Crear tabla. Inicio. Dar formato de tabla. Y decirle este. Y ahí. Dar formato como tabla. Son tres formas diferentes. De hacer el mismo procedimiento. ¿Por qué se crea una tabla estructurada? ¿Por qué resulta que cuando usted le crea esto? Y le da un rango de nombres a esa tabla estructurada. Y empieza a agregar aquí clientes. La tabla solita va a crecer. Mientras que si tú le das un nombre acá. Y lo vamos a hacer de una vez. Miren esto. Yo le voy a hacer lo normal. Le voy a decir. Fórmulas. Crear desde la selección. La fila superior a la que tiene el nombre. Y le digo. Aceptar. ¿Cómo sabemos que quedó? Porque cuando ustedes vienen acá. Y ahí aparece clientes. Y cuando le dan clic. Ahí está. Ustedes vienen aquí. Y lo que tienen que hacer es. Según el ejercicio. Van a quedar acá. ¿Qué? Van a datos. Validación de datos. Lista. Y aquí el origen. Si no se acuerda cuál es el nombre. Oprimen. F3 o FNF3. De acuerdo a lo que ustedes necesiten. Y hacen clic aquí en clientes. Y le dicen. Aceptar. Y aceptar. Y miren que aquí ya quedó. Mi lista de clientes. Chévere. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo llegué y creé acá. A mi querida. Guatame. Cuando voy aquí a la lista del simulador. Miren que no aparece. ¿Y qué me toca hacer? Decirle. Ay. Qué pena. Me toca volver a modificarla. Voy a fórmulas. Voy a. Aquí. Administrar nombres. Selecciono clientes. Y luego que la voy a modificar. Acá en el tamaño. Y me toca decirle. Ay. Agregué. Lele. Una más. O algunos dicen. Venga. Hagámoslo hasta acá. Dejemos en blanco. Enter. Le digo cerrar. Y se aguarda los cambios. Sí. Y aquí ya me aparece. El último. Y ahora sí. Si lo agrego. Pero cuando agregué. Más de los cuatro que dejé. Pues va a tocar volver. Seguir haciendo la misma. Entonces. Si no entienden. El por qué. Se hace de necesario. La tabla estructurada. Vamos a ver. Pónganme que hoy. Vean la diferencia. Voy a devolverme acá. Listo. Listo. Bueno clientes. No la tengo. Vamos a ver si tengo aquí esta. Voy a eliminar esta. ¿Cómo la elimina? Profe. Administrador de nombres. La marco. Y le digo eliminar. ¿Deje eliminar? Sí. Solo elimina el nombre de rango. No elimina los datos. ¿No? No se van a creer que. Ya no aparece. Bien. Entonces. Primero que hago. Selecciono esto. Le voy a decir. Control T. Dice. La tabla tiene cabezados. Para que reconozca que el primero es el título. Le doy. Enter. Segundo. Aquí le voy a decir que tiene. Esto se llama ¿cómo? Bueno. Como que. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es por aquí arriba? Ayúdenme. Fórmulas. Profe. No parece. ¿Es lo mismo darle nombre de rango? ¿A darle nombre de tabla? Sí, señora. ¿Tendría mucho efecto? Ok. No. No tiene problema. Solo puedo estar por acá o por allá. No hay problema. Vamos a ver si ya creo. Y aquí está. El que llega la tabla. Y como otra tabla. Pues llama clientes. Se llama lo mismo. Tabla 1. Es clientes. ¿Listo? Ahora. Miremos. Y vamos a ir acá. Ah, pues claro. ¿Por qué quedó esto de clientes? Porque miren que cuando ustedes seleccionan esto. Hicieron esta tabla, ¿cierto? Aquí en el diseño de la tabla. Miren que aquí quedó el nombre de la tabla. Miren que le cambiamos esto por clientes. ¿Si quedó clientes o no? Creo clientes. El nombre ya existe. Es el único. Entonces. A ver si. Clientes 1. Listo. Ahí está. Clientes, clientes 1. Ahí está. Ahora uno. ¿Por qué tantas veces? Mire. Todos me llaman a lo mismo. Si ustedes van aquí. Lo pueden eliminar. Cuéntame. ¿Qué pasa? Si vienen a. A fórmulas. Administrador de nombres. ¿Qué pasa? Si ustedes vienen aquí a matrículas. Y le dice. Eliminar. Acepta. Vienen a clientes. Y le dice. Eliminar. Acepta. Y solo dejan clientes 1. Mirenlo ahí. Profe. Y si eliminado es el que dice tabla 1. Lo permite eliminar. Miren que no deja eliminar. Y si elimine este. ¿Cuál me queda? Tabla 1. Y es el único que me queda. No hay problema. Vamos a jugar con ese que llama tabla 1. Ahora si. El cliente. Datos. Variación de datos. Lista. El origen. F3. Y le voy a decir. Cáigame quién. Pero miren que no aparece la tabla. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo. Tabla 1. Mírenlo ahí. Y ahí está. Pero miren que no aparece. ¿Cómo soluciono yo eso? Obligatoriamente. Colocándole. Colocándole. El nombre de rango. Obligatorio. Y ahí si le digo. Datos. Validación de datos. Lista. F3. Ah miren que se aparece. Aceptar. Aceptar. Y ahora si me aparece. Pero. Lo que yo quiero que vean ustedes es. Que si yo agrego acá. Estoy acá. Le doy. Enter. Y agrego a Miguel. Romero. Le doy a Enter. Si se dan cuenta que agrego el colorcito. Y voy a agregar a Catalina. Londrina. Y después a. Micaela. Roxanes. Él siguió creciendo. Y si ustedes van aquí. Y hacen pica acá. Miren que. También los está agregando. En la lista. ¿Por qué? Porque está dentro de la tabla estructurada. ¿Se entiende así la necesidad de la tabla estructurada? Ya tenemos esto. Y vamos con los destinos. Y vamos con los destinos. Entonces. Estamos con los destinos. París. Lisboa. Eso está en los digitales. Nueva York. México. Buenos Aires. Milán. Berlín. Berlín. Sao Pablo. Llamen. Los ángeles. Y listo. Y vamos con los precios. Y los precios. Dicen que son. Un millón seiscientos. Dos millones cien. Un millón novecientos. Un millón ochocientos. Un millón quinientos. No me alegrí. Sí. Ahí está. Novecientos ochenta. Listo Para darle formato Shift Control número 4 Ahí está Listo, ya está A esta tablita A esta tablita Que tenemos ahí Le vamos a dar Le vamos a dar ¿Qué? ¿Qué le damos? Le digo Que cree una tabla ¿Cierto? Y le vamos a dar Un nombre De alguna vez Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? Le vamos a dar ¿Qué? Listo Y a esta tabla La vamos a llamar ¿Qué? ¿Qué nombre le colocamos? ¿Qué nombre Tenía esa tabla En el video Muchachos ¿Se acuerdan? Si me equivoco Se llamaba Precios Entonces vamos a mirar Entonces vamos a mirar Y a esta tabla Le voy a colocar El nombre Que se llame Precios ¿Por qué combina En una sola tabla Dos columnas Destino Y precio No se combina Ah porque es que Aquí vamos a hacer El llamado Cuando coloque El destino Automáticamente Me bota El precio Ah ok Es para eso Listo ¿Cómo hago Para quitarle De manera automática Los filtros? Shift Control L Ah pero Tengo que estar Dentro de la tabla Ahí ya está ¿Ustedes ven que nos quita Los filtros? Shift Control L Ahí ya le quito Los filtros Pero sigue siendo Una tabla estructurada Como tal Tengan en cuenta Eso Cuando ustedes Seleccionan Una tablita Se activa Esto Lo han trabajado El analizado Rápido Cuando ustedes Hacen clic Ahí Miren Se les activa Varias herramientas Por ejemplo Para formato Para gráficos Se puede generar Gráficos de columnas Directamente Mírenlos ahí ¿Si lo ven? Pueden generar Totales La sumatoria El promedio El recuento Eso Pueden generar Tablas General Ya la tiene Mírenla ahí Eso no tienen que moverla Y minigráficos ¿Han trabajado Minigráficos? Creo que Yo no les he explicado Lo de mi gráfico No No señor No Perdón Voy a Vamos a insertar Ahora controles De formulario Utilizando La La ficha De programador Y entre el programador En la sección De controles Vamos a insertar Unos controles Que nos van a ayudar A trabajar Esto de una manera Más fácil Vamos a insertar Un cuadro combinado Lo vamos a abrir Acá Cuando lo insertemos Le vamos a hacer Clic con el botón derecho Formato de control Y aquí me va a decir Oiga El rango de entrada ¿Cuál es? Pues yo le voy a decir Si son los destinos Voy a decirle Que en clientes Le seleccione Los destinos Vincular a que celda Yo le voy a decir Que esto me lo vincule A la celda Del ladito Del lado De 8 Y estas son las líneas Que si usted quiere Aparezca En el cual le dejó Para eso Le digo Aceptar Cuando le doy Clic por fuera Cuando despliego acá Me muestra Lo que tengo Aquí en clientes ¿Es muy parecido a esto? Si exactamente Es muy parecido A lo que hicimos acá Pero que lo estamos haciendo Con control de formulario Ahora Vamos a insertar Otro control Que me va a controlar El número de personas Para efectos del ejercicio Para que el número No nos quede tapado Le vamos a decir Que nos lo deje Centrado Que nos lo coloque Digamos en negrilla Y vamos a insertar El control Perdón Un segundito Aquí le voy a Clic con el botón derecho Que quedó muy grande Entonces le voy a decir Que lo cierro Un poquito Y pues listo Vamos a ir a Datos Datos no Programador Insertar Y le voy a decir El control de número Y le voy a decir Que abra esto acá Ahí está Clico en el botón derecho Con Formato de control Y le voy a decir Que el valor De actual Es 0 Valor mínimo Va a ser 1 Y el valor máximo Va a ser 10 Y a que celda La voy a vincular Voy a decir Que a esta celda Y aceptar Listo Ahí está Clic por fuera Y ahora sí Ahí está Ahí está El control Centrado Y en negrilla ¿Se acuerdan que lo colocamos? Esos son los controles Que vamos a utilizar Para alimentar Nuestros datos ¿Cuál es la idea De esto? Que cuando ustedes Hagan un formulario De este tipo Que ustedes Ahorren tiempo ¿Qué es más fácil? Digitar O hacer clic En teoría Hacer el clic Si ya tienen el cliente Que lo están jalando De una base más grande Que ya existe Pues vamos a aprovechar eso Para continuar Vamos a colocar Dos contenedores Estos contenedores Se encuentran acá Y se llama Cuadro de grupo Vamos a insertar el primero Hago clic Sostenido Lo abro Y lo suelto Miren que aquí aparece el nombre Le hago clic Con el botón derecho Y le digo Editar texto Y según el ejercicio Ese se llama Clase Dentro de ese contenedor Vamos a colocar Dos elementos De tipo Option Button O botón de opción Lo abro acá Editar texto Y voy a decirle Que este se llama Primera clase Le digo Control C Control V Lo pego aquí abajito Y este se llama Segunda clase Si quieren Clic en el botón derecho Seleccionan este Control Clic en este Y clica este Para que seleccione Los tres elementos Le dicen Control C Control V Y pues ya tienen Entonces el otro De una vez creado Lo único que tienen que hacer Es ir a editar Lo que necesitan Este iría acá Temporada Aquí iría Baja Y aquí Iría Alta Pero bien escrito Listo Ahora Para efectos del ejercicio Voy a vincular Estos elementos A un valor de celda Y préstenme atención Le voy a decir Formato de control Y le voy a decir Vincular una celda Lo voy a ubicar Aquí en C1 Y le digo Aceptar Miren que aparece Tres Porque no hay nada Seleccionado Cuando selecciono acá Miren esta Queda marcado El objeto 2 Hago clic El objeto 1 Y 2 Voy a hacer lo mismo Con este Clico en el botón derecho Formato de control A que celda La voy a vincular La voy a vincular A D1 Le digo Aceptar Uy que me quedo Vinculada a la otra Ahí está Tres Cuatro Ahí está Listo Este es Acá Y acá Y este es Acá Y acá Si llegan a tener Problemas Profe Que es que me quedó Que es que se muscló Que es que eso Pues entonces Simplemente No la copian Y Terminar Y lo hacen Independiente Sin ningún problema Vamos al procedimiento Insertar El contenedor Después insertan ¿Qué? Ah Le cambian el nombre Porque el caso Se genera error Estoy diciendo Si no 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 hay problema Generan este botón Y este se llama Baja Y este se llama Alta Y lo mismo Clico en el botón derecho Formato de control Vincular la celda A esta Y ahí está Vamos a ver Uno Dos Ahí está Lo vemos que si se quedan Vinculados así Toca volver A eliminar Y a sacarlos Completamente Independiente En este momento Ya tenemos Tengamos en cuenta Estos números Que van a quedar acá Si esta Esta Es uno Si esta Esta Es dos Si esta Esta es uno Si esta Esta es dos Si Por casualidad Ustedes llegaron Hicieron esto Dijeron Formato de control Y le dijeron Que sin activar Para que no apareciera En ninguno chuleado Mire que aparece cero Lo mismo acá Formato de control Si sin activar Pues se recomienda Que arranque Siempre en cero Porque si no Si ustedes tienen Algún valor o algo Inmediatamente Va a generar El Los cálculos Que puedan hacer Si es primera Clase Segunda Clase O Clase Temporada Baja y alta Aquí vamos a cambiar El nombre Que es Temporada Baja Y aquí Alta Y listo Hasta ahí Vamos con esos controles Que controles Hemos utilizado Hasta el momento Una validación De datos Normal Por lista Aquí Hemos utilizado Un control Que nos llama Otra lista Aquí Un control De número En el cual Máximo Vamos a llegar Hasta el 10 Recuerden Que aquí Hay un problema Que si ustedes Llegan y Dijitan otro Número Y le dan Enter Él lo recibe Por lo cual Tenemos que Controlar esto ¿Cómo lo controlamos? Vamos a ir a Datos Validación De datos Aquí Vamos a ir Por número Entero Y como mínimo Va a tener Cero Como máximo Diez El mensaje Va a ser Error de digitación No se acepten Acepten Valores Menores De cero Ni mayores De Diez Uno de cero No Menores de uno Uno de cero Sí Por favor Corrija Para Continuar Si la persona Por casualidad No utiliza el control Sino viene acá Y digita 50 Y le doy enter Va a salir El mensaje De error El mensaje Y le doy enter Y le coloca Ah Era el 5 Y ese sí Lo soporta O lo coloca Con eso Como ustedes quieran Hasta el momento Llevamos esos controles Y acá Ustedes van a seleccionar Si es primera clase Segunda clase Si es temporada alta O temporada baja Vamos a completar Esta primera parte Del formato Utilizando Un nuevo elemento Que se llama Un Una casilla De un control De verificación Lo abro acá Listo Clican en el botón derecho Editar nombre Y esto nos va a preguntar Si el pago Es si es pago De contado Cuando usted le den Clic acá Va a decir Que si va a pagar De contado Clican en el botón derecho Formato de control Y le voy a decir Que lo vincule A esta celda Y aceptar Como no tiene nada A ver Perdón Si lo vinculo Ahí está Verdadero Falso Verdadero Falso Ahí está Hasta el momento Llevamos muy parecido El formulario A lo que nos está pidiendo Nuestro cliente Lo que nos está pidiendo Bọn